¡Gracias! ¿Ese tipo de cosas que trajeron? ¿Es que no es el mejor esposo o no? ¿Más uno? No, está bien. ¿Pero los que están ahora muy inteligentes? No, hay algunas... ¿Pero qué? ¿Pero qué tiene que ser el antiguo? Nada me conecta, ¿verdad? Pues me acabo de estar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde hay la esperanza? ¿Están aquí? ¡Gracias! ¿Dónde hay la esperanza? ¿Están aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!